Y luego se pone este punto para acá, y así, y así, y así, y así, ahí está, y luego de acá, ahí llega, wow, me faltó un poquito, ahí llega. A, B, C, D, E, F, K, H, G. Bueno, aquí me dice que tanto este polígono como el de acá son regulares, o sea, ya te están diciendo que los lados y los ángulos son iguales. Me pide el ángulo K, F, A, nada más. Sí, lo subjetivo es el ángulo de acá. Vamos a ver lo siguiente, por acá vamos a, como ese problema está por aquí, hay que poner así. Ya. Muy bien, jovenitos, vamos a empezar a trabajar el problemita, a ver qué podemos decir ahí. Primero lugar, ojo, todos estos vamos a hacer igual un día. ¿Es corriente, muchachos? Sí, profesor. Ya. Pero también, tú sabes, que este lado de acá, son iguales, por ser un pentágono. Y es igual de acá. Acá, hay algo que hemos visto. Mira. Observación por acá. Cuando tú tienes un hexágono. Obviamente, si yo trazo esta diagonal de acá, que es una diagonal menor, es igual a la de acá, pues. O sea, estas no diagonales son iguales. Porque se trata de diagonales menores del hexágono. Eso quiere decir, que cuando yo sé este punto lo voy a dar, quiere decir que esta diagonal menor, que mide rectángulo, también acaba de ser rectángulo. Ya está. O sea, tú sabes que estos ángulos son treinta, treinta y así, sesenta, la completa. O sea, el de acá va de treinta. El de acá va de treinta. Pero este era noventa grados. ¿O no? Este era noventa grados, mira. El de acá, ¿cuánto va a ser? Sesenta, porque el de acá va a ser treinta. ¿Ya? Y el de acá, ¿cuánto va a ser? A ver, el de acá va a ser treinta. Ya. Pero, como es que es un pentado, ¿no? Todo esto vale, ¿cuánto? Vale ciento ocho. A ver, ¿cómo les estamos todos? Tiene que decir que el de acá, ¿cuánto va a ser? Todo va a ser ciento ocho, ¿tá qué? A ver, a ver. Nosotros vamos por partes, ¿ya? El de acá vale sesenta. Y el de acá vale ciento ocho. Todo. Voy a guardar este treinta acá. Y esto vale ciento ocho. O sea que, en este triángulo, F, D, K, estaría así, ¿Ve? F, D, y K. Para que lo vean. Aquí está el sesenta grados, más el ciento ocho. O sea, acá sería ciento ocho. No sé si se dan cuenta. Y Evo tiene que todos lados son iguales. Así. En otras palabras, hay dos siete treinta acá, ¿ve? ¿Ahí, muchachos? ¿Me copian todos? Ya. Como en todos lados son iguales, ¿quién dice que este ángulo de acá? ¿Qué? ¿Va a ser iguales de acá? ¿Y cuánto vale cada uno? O sea, acá es siete ocho. ¿Cuánto tiene que sumar a dos? Doce grados. O sea, diría seis grados cada uno. O sea, que acá vale... Este acá vale seis grados. Ya. Y como eso no salió. ¿Por qué? Porque treinta y seis... Treinta más seis es treinta y seis más alfa. ¿Me debe dar cuenta? Se supone que todo el ángulo acá es ciento veinte. Porque todo este ciento veinte, la cara también es ciento veinte. Finalmente, alfa, ¿cuánto vale, muchachos? Ocho veinte. Ocho veinte. ¿Cuánto? Ocho veinte y cuatro. Listo. Respuesta al problema. ¿Cuánto vale la pena 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 ¡Gracias!